¿Sabías que algunos turistas al visitar Florencia sufren un curioso trastorno con mareos, taquicardias e incluso alucinaciones debido a la abrumadora cantidad de obras de arte? Este fenómeno psicosomático llamado síndrome de Stendhal puede causar taquicardia, vértigo, confusión e incluso alucinaciones, generalmente desencadenado por la exposición a obras de arte de gran belleza o por una sobrecarga de estímulos artísticos. La psiquiatra Graciela Magherini observó a 106 pacientes, todos ellos turistas en Florencia, que experimentaban mareos, palpitaciones, alucinaciones y despersonalización al contemplar obras de arte como las esculturas de Miguel Ángel y las pinturas de Botticelli. Lo denominó síndrome de Stendhal, en recuerdo de la experiencia del escritor cuando visitó la iglesia de Santa Croce de Florencia, donde se encuentran las tumbas de ilustres como Galileo, Miguel Ángel o Maquiavelo. De hecho, el director de la Galería de los Uffizi, una de las más importantes del mundo con obras como la Venus de Botticelli, afirma que ya han tenido casos de epilepsia e infartos delante de esta obra de arte.